¡Olé, olé, 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 olé! ¡Con mi cumbia flamenca! ¡Alza, moreno! Pon la mano cerca de mi pecho Pon la mano aquí cerca de mi pecho Para que tú sientas, para que tú sientas Lo que estoy sintiendo en el corazón Es el amor que ha llegado a mi alma Es el amor que invade mi ser Es el amor que yo ambicionaba Y que lo esperaba con toda mi fe Es el amor que me vuelve loca Loca de amor sin saber por qué Me hace pensar que estoy enamorada Y siento alegría en todo mi ser Pon la mano cerca de mi pecho Pon la mano aquí cerca de mi pecho Para que tú sientas, para que tú sientas Lo que estoy sintiendo yo en el corazón Olé, 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 olé ¡Gracias! Con la mano cerca de mi pecho Con la mano cerca de mi pecho Para que tú sientas, para que tú sientas Lo que estoy sintiendo en el corazón Es el amor que viene de muy lejos Es el amor que ya nunca se irá Es el amor el que yo esperaba Que tanto deseaba en mi soledad Es el amor que te halla mi alma Noca pasión, ternura y dolor Es el amor que tanto anhelaba Con el que soñaba que al fin regresó Con la mano cerca de mi pecho Con la mano cerca de mi pecho Para que tú sientas, para que tú sientas Lo que estoy sintiendo en el corazón Con la mano cerca de mi pecho Con la mano cerca de mi pecho Para que tú sientas, para que tú sientas Lo que estoy sintiendo en el corazón Lo que tú sientas, para que tú sientas 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 Lo que tú sientas, para que tú sientas